¡Solidaridad! La audiencia fue reservada y tomó algunas horas para que Merisa Mora, ex titular de la Unión Nacional de Educadores, rindiera su versión voluntaria y para que la Fiscalía y los abogados de la Defensa presentaran sus alegatos. Tras la deliberación del Tribunal X de lo Penal del Guayas, la ex profesora fue encontrada culpable. Más pudieron las presiones, el chantaje a la verdad y a la razón. Que el sometimiento a este gobierno y a Rafael Correa se sigue dando y hoy, lamentablemente, dicen que Merisa Mora es culpable. A Merisa Mora se le acusó de sabotaje y terrorismo, esto por supuestamente incitar a los estudiantes del Colegio Aguirre Abad a manifestarse en la revuelta del 30 de septiembre del 2010 durante la sublevación policial en contra del gobierno de Rafael Correa. Dicen, demuéstrenme que yo estuve en el colegio, ahí están los videos, esta gente tiene que ser juzgada, puso en riesgo a nuestros jóvenes. La conducta de la profesora Merisa Mora de ninguna manera se adecua al tipo penal de sabotaje previsto en el Código Penal, puesto que no se pudo demostrar por parte de la Fiscalía que ella haya podido interrumpir un servicio público y que en virtud de ello haya ocasionado una alarma social. El delito de sabotaje y terrorismo es penado con prisión de 8 a 12 años y aunque dijo estar tranquila y serena, rompió en llanto cuando su hijo la abrazó justo después de que ella declarara ante la prensa. Los abogados de la ex líder de la UNE afirmaron que apelarán a todas las instancias superiores, porque esta sentencia, dicen, los hace también víctimas del 30S. Merisa Mora no ha violado a un niño, Merisa Mora no ha falsificado título, la lucha del pueblo sigue y la resistencia vive con Merisa Mora. Natali Toledo, 24 Horas.